En ese evento se regresa con la Virtual Freestyle Battle, la competencia virtual internacional de música urbana que te premian efectivo por mostrar tu talento, donde MCs de toda Latinoamérica se enfrentan para llevarse el cinto internacional. La transmisión inicia este 2 de septiembre, sintoniza los streaming cada sábado y domingo por el canal de YouTube de Naely Cruz, 7 de la noche, hora central, Estados Unidos. Virtual Freestyle Battle, tercera temporada está on fire. Recuerda, inicia la transmisión este 2 de septiembre y no te lo puedes perder.